Amanecemos en el estado de Monagas, donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral de esta entidad hacen un llamado a todos los jóvenes a inscribirse cuanto antes en el registro electoral permanente ante su jornada de cierre. La máxima autoridad del CNE, la entidad María Esther Urbina, insistió que todos los jóvenes deben inscribirse y ejercer su derecho al voto para participar y colaborar con la democracia venezolana. Gracias por ver el video.